A mí a nuestros clientes le encantan las relaciones sentimentales y una que ha llamado fuertemente la atención en las redes sociales, ¿saben la de quiénes son? De ella, la creadora de contenido Andrea Baos, con quien con su novio Juan Carlos Upegui, él es candidato a la Alcaldía de Medellín. Hoy comparte ante todos ustedes su historia de amor, veamos. Yo realmente hacía algunos videos mostrando bibliotecas de Medellín, que me encantan las bibliotecas, los lugares culturales de Medellín y que había que no los mostraban tanto. Nos unió como el interés por los libros, bueno, a partir de ahí hemos tenido una relación muy bonita. Yo quiero que la gente vea a Juan con mis ojos, porque si lo ven con mis ojos se van a enamorar de él como yo lo estoy. Hemos tenido una relación completamente normal porque todas estas cosas de liderar y de estar en campaña, pues generan sobre todo afectaciones al tiempo de la relación. Y bueno, aquí hemos sabido construir el amor. De pronto ciertos sueños, como más de pareja, quizás se aplazan, como conocer algunos lugares o hacer algunas actividades, pues porque el ejercicio político requiere mucho tiempo y esfuerzo. Pero también se nos han adelantado sueños muy grandes, como poder trabajar por Medellín juntos. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte en redes sociales y en la calle nos encontramos, ¡Mau, usted es el de TikTok! ¡Ay, Andrea, yo la he visto Andrea! ¿Dónde está Andrea? Yo la quiero acomodar. ¿Y cómo te visualizas tú, Andrea? Lo más relevante es poder responder a esas necesidades de la gente. Lo que nos dicen las personas, los comedores comunitarios, la IPS para mascotas, todo lo que la gente nos ha dicho es algo que nosotros creemos y por lo que sabemos que hay que trabajar. O sea, si a mí una persona me dice, yo no tengo para pagarle el tratamiento a mi perrito, ayer justo se nos acercó otro niño y nos dijo, se me perdió el perrito, ayúdenme con sus redes para encontrarlo. Y así mismo con las propuestas, uno de una, sea que sea gestora, primera dama o no, uno va a trabajar por eso. Y aquí estamos, Andrea y yo, para con mucho amor construir ese futuro que se merece en Medellín.